El reggae es uno de los géneros más populares de las últimas décadas. Tiene sus raíces en Jamaica y surgió a mediados del siglo XX con los llamados sound systems. Como su nombre lo indica, son sistemas de sonido, en este caso portátiles. Se desplazaban a lo largo de toda la isla en fiestas y eventos de todo tipo. Los sound systems fueron también responsables de popularizar el blues importado desde Estados Unidos. Esto a la vez fue uno de los factores detonantes del desarrollo de géneros como el mento, el ska y el rocksteady, los cuales contribuyeron al surgimiento del reggae a inicios de la década de 1970 con exponentes como Jimmy Cliff. El reggae se caracteriza por la presencia del ritmo conocido como skank, el cual es propio de la guitarra eléctrica, pero también se encuentra en instrumentos de teclado. El protagonismo del bajo es otro factor definitorio de este género. Sus líneas son melódicas y ricas en variación rítmica. Además, establecen ciclos repetitivos. En cuanto a métrica, lo más común es el compás de 4x4. También existen dos ritmos principales, One Drop y Steppers. One Drop. Este ritmo debe su nombre a la canción de Bob Marley llamada One Drop. Se caracteriza por carecer de acentos en el primer tiempo y poner el énfasis en el tercero con el bombo y el redoblante. Existe una variación a este ritmo llamada Rockers, la cual consiste en acentuar tanto el primer tiempo como el tercero, un claro ejemplo de la canción Destiny de Boo-Ju Banton. Steppers. Presenta un acento del bombo por cada tiempo del compás. La batería de la canción Jamming de Bob Marley ejecuta un ritmo de este tipo. Bob Marley es uno de los artistas más representativos del reggae. Su discografía constituye un legado muy importante para este género. Entre otros artistas sobresalientes se mencionan los siguientes, Peter Tosh, Gregory Isaacs, Ick a Mouse, Jimmy Cliff, Black Uru, John Holt, Burning Spear, Steel Pulse y Alpha Blondie. Básicamente, la configuración de una banda de reggae consta de los mismos instrumentos principales encontrados en una banda de rock, bajo, batería, guitarras eléctricas, teclado y voz. En algunos casos se recurre a instrumentos de viento o sintetizadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!